...a la Unión de Inquilinos de la UQE. Unión de Inquilinos de la UQE tiene como objetivos generar un espacio de convención y asesoramiento para los inquilinos en lo que tienen los superhechos y la dignidad como tal, reunir y mandar a profesores públicos y recomendaciones en la búsqueda de alquileres, presos de persona, por franca Italia, composición de grupos familiar o referentes de los propietarios, entre otros. Se cuenta con profesionales con presas y su realidad en lo contractual y en la función de los derechos de la UQE. Se atiende en Inquilinos de Inquilinos y se contiene ante situación de un conflicto. Se ha logrado contribuirse para un espacio legítimo para los inquilinos en la humanidad de la UQE, que resultó en un demanda de información proponente de otra lugar de la provincia. Se ha implementado el valor de información disponible para aquellos que deben embarcarse en el alquiler de una vivienda, reconociendo este espacio de convención, discusión y promoción de derechos. seguida, 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 recibimos con un fuerte aplauso a la representante Pamela Gaita. Un aplauso. Bueno, primero que nada, buenos días. Un agradecimiento para la Secretaría de Asuntos Públicos, Hernando Jean-Mercillo, por esta invitación. A ser parte de este evento, que nos parece que es sumamente productivo, poder, los jóvenes, tener conocimiento de las distintas problemáticas sociales que se hacen visibles a través de la organización. Nosotros, como gobierno de inquilinos, hablamos de este sujeto social que es el inquilino y que el inquilino representa hoy por hoy esta problemática que se reduce o se transfiere a una problemática que afecta a la familia. Porque, bueno, tiene que ver con la vivienda y tiene que ver con el acceso a la vivienda. Hoy, más de 70.000 personas en la capital y que están haciendo el camino de todas las provincias están afectadas por esta problemática de acceso a la vivienda donde muchas personas pasan muchos años de la subida alquilando y tienen distintas situaciones que por hoy, como gobierno de inquilinos, nosotros estamos en mucho contacto con distintos conflictos que tienen que ver con esta temática. Para nosotros, como organización, es muy importante que la gente pueda tener acceso a la información que tiene que ver con los derechos de las personas, que tiene que ver con los derechos en torno a los contratos, que tienen que conocer el inquilino a la hora de pilar, cuáles son sus derechos, cuáles son los que las necesitas putas de un contrato, por ejemplo. Y, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es el requerimiento que tenemos como asociación poder trabajar con un recurso, puede estar tecnológico o no, que nos ayude, por un lado, a seguir fundiendo derechos y, por otro lado, a organizarnos y administrarnos con respecto a las distintas estadísticas, por ejemplo, en todas las provincias, ¿no? Porque si bien nosotros estamos en la capital, recibimos consultas o llamados del exterior, como es Recon del Saos, Traigo, Zapala, Tamatín, tienen también esta problemática y que no se trata. Voy a terminar mi palabra acá, voy a dar la palabra a mis compañeros de organización y, bueno, gracias, y estamos en la disposición, vamos a estar acá hoy y mañana para que puedan presentar las consultas que les curto. Gracias. Gracias. Nosotros trabajamos aproximadamente en los días que tenemos la presión, que son cuatro días de una semana, o dos años de trabajo, recibimos un premio de siete, entre siete o veinte y cinco y cincuenta personas actualmente, en todas las estrellas, que nos están en cuenta de la cantidad de casos que tienen que tener. Muchos vuelven, porque lo típico en el destino es que no nos viene a encontrar, entonces vuelven a poder estar con un montón de veces a la vez que revuelva su locación. Nuestra organización está en el centro también en nuestras provincias y en nuestras provincias en el mundo. El problema de la vivienda, ya lo dijo el Papa, tierra, hechos, trabajo, y lo que hacía en la paz, es libertad. Nuestra intención no es solamente contarle a la gente que tiene derechos que tiene que salir a defender ante su necesidad de la vivienda, sino que tenga apoyo, apoyo nuestro, de la organización, de los abogados, de las oposiciones, de las instituciones, sino que impugnen esta problemática al gobierno, digamos, o sea, que pase a ser el tema de la vivienda una problemática de vivir a la vivienda. Porque es el cómico lo que nosotros tratamos de tener la vivienda, el cómico, el primer juego del hombre gestórico. Sin vivienda, estamos en la calle, impensable, porque también lo abora cada vez más la vivienda, porque termina en la calle y no va a poder pagar la vivienda. Entonces, asesorar a los indirinos y que iban a llegar también a los propietarios, porque más o menos no hay un indirino ni ningún propietario, no hay nada, porque también no hay un problema de la vivienda, sino el tema de instalar en la sociedad la urgente necesidad de tratar el sistema de vivienda. Gracias a ustedes. No les salía, no les salía, soy periodista, también en el tiempo de la vivienda. En primer lugar, también comienzo a comer agradecer a los votos ya que ha sido la posibilidad de justamente de habernos invitado siempre a más tener una comunicación permanente con los alumnos que también trabajan dentro del área de la vivienda y de la vivienda y de la vivienda y también algo que hacemos nosotros. Veo que hay muchas computadoras de los planes del gobierno anterior para este gobierno la continuación de esa política de acercar a los jóvenes las herramientas para poder desarrollar esta inteligencia que ustedes tienen actualmente en esta época que es todo tecnológico y obviamente esto tiene que ver con la información los inquilinos los ciudadanos los que más carecen en estos momentos es de información específica sobre un tema tan importante como es realizar un punto contrato porque recién Mercedes decía que van a instilar los rellenos los contratos porque en general como hay una desigualdad muy grande en el mercado entre lo que es la oferta y la demanda la persona que va a quitar se va a instilar como sea pero quiero mudarme ya ese es un gran error realmente porque ha permitido también que los más poderosos de esta en esta brasa que son aquellos que tienen las inmobiliarias o los propietarios generalmente básicamente son malas inmobiliarias los que aprovechan esta situación digamos se transforma en esta situación en un contrato que debería ser en términos razonables en una rueda que se ha hecho para los inquilinos seguramente muchos de los que están acabando hoy o alquilan o sus padres alquilan o tienen un amigo a los primeros que alquilan o cuando ustedes se pasan a intentar estar en la universidad si se tienen que tardar van a tener que alquilar y una información es poder en esta situación porque los inquilinos deberían tener la posibilidad de acceder en términos simples y sencillos a información en una plataforma web que nosotros estamos necesitando muchísimo donde el inquilino pueda saber en términos sencillos cuáles son sus derechos y sus obligaciones vale la pena hacer un paréntesis que el inquilino también va a consultar cómo tener una relación sana en el caso de la izquierda los contratos de la izquierda responden a una legislación nacional que se puede recibir que se puede informar y lamentablemente siempre la ecuación de desigualdad continúa más allá de que el Congreso Nacional están representantes del pueblo lamentablemente la situación de desigualdad en los derechos y obligaciones no se han identificado demasiado esto implica que sean más conscientes al valor de leer las letras de los contratos especialmente las letras chicas porque es donde está la trampa y también el uso y costumbre uno se ha acostumbrado que le ponen por ejemplo como el uso que llegará un día y en realidad eso no es así hay porcentajes que se establecen que a veces es el donismo porque es el máximo y a veces es el menor pero están actualizados que pueden poner el mirar o más es decir hacen lo que quieren porque el inquilino parece de formación mientras tanto no se solucione esta desigualdad entre su propietario y el inquilino es muy importante la unidad de los inquilinos es decir que haya una situación de coordinación de qué se va a hacer al momento de la vida porque si todos los inquilinos manejan la misma forma de actuar al momento de la vida no podría haberlo por eso es necesario que haya un lugar donde los inquilinos puedan recurrir la mayoría de nosotros a ver cómo hay que hacer especialmente también que me debemos tener una información para aquellos que van a buscar que van a alquilar porque muchos los inquilinos que alquilan que ponen una vivienda en la alquilar o en la inmobiliaria repiten la misma conducta una y otra vez especialmente cuando son abusivas hace que ellos que van a alquilar pues no pueden subir a un lugar donde cada uno cuando les suba una vivienda puede subir la información de cómo fue su experiencia en ese lugar cuáles son los inquilinos que tiene la vivienda no caería uno sin saber nada hay que ir a una casa que después se te caerá de pedazos y generalmente los arreglos son por cuenta de ellos es decir hay muchísima información por ejemplo para los estudiantes hay una rama que lo deciden de un movimiento de inquilinos de la asociación de inquilinos que trabajan con los estudiantes universitarios hay también se falta mucha información por ejemplo para poder regular compartir departamentos es decir la capacidad de poder hacer información que está limitada y eso implica también la imposibilidad de unirse en uso del curso de todos los inquilinos está diciendo que da por el tiempo ok básicamente la plataforma que nosotros necesitamos tiende a ayudar a aquellos que tienen una situación de inscripción en esta ecuación a que puedan trabajar todos en conjuntos y resolver esta alta recolección ¿no es eso? Sí nos lo dirá muy bien en un sistema que nosotros cuando dejamos un barco que llega el inquilino o el inquilino podamos entrar por diferentes por ejemplo por la dirección por el nombre del inquilino por el nombre del inquilino una base de datos donde todos podamos consultar y descubrir y no solo que históricamente se chanchullo con el tema de los inquilinos por ahí suena medio corra medio botón pero es la única forma de terminar con muchos abusos de gente que viene abusando hace muchísimos años y de forma que era muy difícil ¿y demás? otro tema es el tema que yo que yo instarate y que todos nos ayuden a instarar este tema como un tema político es la problemática de los jubilados de los jubilados y de las mamas únicas porque al momento va a entrar ya no estamos con más de las mamas simplemente vamos a estar obviamente como todos los compañeros que trabajan para la razón que es muchas gracias muchísimas gracias